¿Qué tal amigos? Un tema que en muchos comentarios, en otros videos y en una encuesta que hice la semana pasada me han pedido muchísimo es cómo se alinea un telescopio apuntador, que es este telescopio chiquito que va encima del telescopio principal cómo se alinea con el telescopio principal, entonces ese va a ser el tema de este video les voy a comentar para qué sirve, cómo utilizarlo y también les voy a mostrar tomando la cámara y poniéndola en el ocular para que vean lo que yo estoy viendo, cómo es el proceso de alineación de un telescopio apuntador si les llama la atención, quédense por aquí Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Rafa de AstroCamp, me da mucho gusto tenerlos de vuelta en el canal quienes sean nuevos, bienvenidos, aquí hablamos acerca de astronomía, campismo y todo lo que se pueda ramificar de estos dos apasionantes temas, entonces, si les llama la atención por favor consideren suscribirse sus pulgares arriba, de verdad me ayudan muchísimo para que vea qué videos les gustan más para que YouTube también promueva el canal más y que este crezca a un mayor ritmo pero sin más preámbulo vamos con el tema del video casi todos los telescopios para hobby de la astronomía van a traer algún tipo de apuntador, un apuntador es otro dispositivo óptico que va a ir montado sobre nuestro telescopio principal el objetivo de un telescopio apuntador es tener menos magnificación, menos aumentos al tener menos aumentos tenemos un campo de visión mayor y en un campo de visión más grande es muy fácil apuntarle a algo que queremos observar si tenemos un telescopio con muchos aumentos el campo de visión se reduce muchísimo entonces es muy difícil que estemos buscando en el cielo nocturno que es inmenso un punto muy específico entonces ese es el propósito de un telescopio apuntador tener menos aumentos y con ese apuntarle a algo y que automáticamente al estarlo viendo en nuestro telescopio apuntador lo estemos viendo también ya en el telescopio principal o que tengamos que hacer correcciones pero ya muy menores que ya estemos prácticamente observando el objeto dicho esto existen dos tipos principales de apuntadores uno son telescopios ópticos más chiquitos que es como el que tengo acá que están viendo en este momento otro es el telescopio de punto rojo que les voy a mostrar por aquí en una imagen este les voy a mostrar cómo alinearlo en otro video es bastante más sencillo creo que el más común y por el que más me han estado preguntando es por el telescopio óptico apuntador entonces el proceso es bastante sencillo el chiste es utilizar nuestro telescopio principal como si fuera una especie de taco de billar de pool para apuntar hacia un objeto fijo que esté respecto de nosotros es decir un objeto que sea terrestre un edificio, una antena, un anuncio espectacular muy lejos y después sin mover ese telescopio principal vamos a utilizar los tornillos de ajuste para alinear el telescopio apuntador entonces ya estamos viendo el objeto que queremos ver con el telescopio principal ahora lo que vamos a hacer es hacer que el telescopio apuntador vea en la misma dirección entonces el procedimiento es bastante sencillo el chiste es que encuentran un lugar relativamente elevado entre más elevado va a ser más fácil el proceso para ustedes de preferencia de día ahorita la noche ya no me ayuda muchísimo todavía se alcanza a ver algo pero ahorita vamos a ver eso que sea de preferencia de día que puedan localizar un objeto específico fácilmente reconocible por ustedes de forma visual y que esté a una distancia considerable que es una distancia considerable por lo menos un kilómetro, dos kilómetros entre más lejos esté mejor pero que no por eso nos cueste trabajo verlo otro punto importante es que vamos a alinear el telescopio apuntador con el principal respecto de un punto ¿a qué quiero decir respecto de un punto? si vamos a fijarnos en un edificio no vamos a fijarnos en todo el edificio vamos a tratar de que la alineación se haga respecto de o de donde termina la antena del edificio o de uno de los vértices en alguno de los lados es decir, nos vamos a fijar en una zona lo más pequeña posible para alinear un telescopio con el otro pero acompáñenme a ver cómo se hace muy bien amigos pues ya está puesto el telescopio aquí listo para que les muestre cómo es el procedimiento para alinear el telescopio apuntador con el telescopio principal entonces lo primero es que obviamente no sé si noten que aquí le falta algo entonces vamos a quitar esta tapa y vamos a poner el ocular de menos aumentos que tengamos eso es muy importante porque va a hacer que el procedimiento sea bastante más fácil entonces vamos a poner este de 20 milímetros y lo vamos a apretar un poquito ahora el chiste aquí es que estemos en un lugar relativamente elevado afortunadamente aquí estoy más o menos en un piso alto entonces puedo ver algunos edificios que están relativamente retirados de aquí entonces el chiste es que vamos primero a apuntar solo con el telescopio principal algún objeto que esté por lo menos a un kilómetro o más entre más lejos esté mejor y solamente lo vamos a apuntar de forma manual con el telescopio entonces en este caso no creo que se alcance a ver pero por allá a lo lejos hay un edificio que tiene una antena tiene dos luces y una antena hasta arriba entonces voy a alinearme así con el telescopio para que quede en una misma línea de visión ese edificio y luego hacemos lo mismo de manera lateral esta línea tiene que estar apuntando hacia ese mismo edificio de una forma muy similar a cuando jugamos billar por ejemplo entonces voy a apuntarlo y les muestro cómo se ve todo se los voy a mostrar cómo se ve en el apuntador y en el ocular hay otra antena por ahí que nos está tapando un poquito en el campo nos está estorbando pero no está impidiendo que veamos la antena principal la antena principal es la que sale del edificio de las dos luces entonces les voy a mostrar entonces si se asoman aquí ahí está ya vieron ahí está entonces ahí tenemos al centro del campo de visión esa antena importante no hagan este procedimiento con estrellas porque si lo hacen con estrellas o con algo que esté en el cielo conforme pasen minutos en muy poquito tiempo se va a empezar a mover todo entonces vamos a estar tratando de alinear los telescopios con un objetivo que se está en movimiento el edificio no se va a mover respecto de nosotros entonces podría irme regresar en media hora y seguiría apuntando el telescopio exactamente al mismo lugar ese es un punto importante entonces ya que tenemos el telescopio principal con el objetivo bien centrado como ustedes lo vieron en el ocular ahora sí vamos a alinear el telescopio apuntador que es este de aquí cuál es la idea quiero que se fijen por favor cuando muevo este tornillo en cuanto lo apachurro tiene el telescopio apuntador un ligero un movimiento muy ligero así este en cuanto lo giro se va a mover muy ligeramente en el otro sentido y el de abajo nos va a mover arriba y abajo entonces ahora el chiste va a ser sin mover el telescopio y el tripié solamente con estos tornillos dejar al telescopio apuntador observando en el centro exactamente lo mismo que estamos viendo con el telescopio principal entonces es lo que voy a hacer en este momento y les voy a mostrar veo la antena o la imagen va a estar de cabeza entonces el movimiento se va a ver al revés veo la antena que está un poquito movida hacia mi lado derecho entonces quiere decir que tengo que empujar moviendo este tornillo algo así ahora la antena ya está alineada con la retícula pero me quedo un poquito arriba entonces voy a usar este último tornillo de abajo solamente muy ligeramente para compensar esa imagen exactamente muy bien voy a mostrarles cómo se ve ahora el telescopio apuntador ya que está alineado esto va a ser un poquito difícil disculpen el movimiento pero debe de alcanzarse a ver por ahí entonces ya estamos viendo lo mismo con ambos telescopios ese es el punto de este procedimiento ahora vamos a usar otro objetivo más o menos claro un poquito más fácil de atinarle para comprobar que esto ya funciona entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a asomarnos acá en el telescopio en el apuntador y con este vamos a darle al nuevo objetivo y el chiste si esto funciona el objetivo de tener un telescopio apuntador es que con este telescopio no nos va a costar trabajo atinarle y automáticamente como ya están alineados el telescopio principal va a estar observando exactamente el mismo objetivo ahí ya tengo en el centro de la retícula ya tengo una luz de unos reflectores que están muy muy claros también a una buena distancia de aquí entonces voy a mostrarles y así sin cortar la toma para que me crean tiene que estar visible ya aquí en el telescopio principal entonces vamos a asomarnos para que vean como ya quedó alineado este telescopio exactamente entonces el chiste es que ahora ya podemos localizar objetos en el cielo nocturno de una forma bastante más sencilla con este telescopio porque tiene muy poquitos aumentos entonces su campo de visión es muy amplio y al tener el campo de visión muy amplio es muy fácil apuntarle algo y automáticamente el otro telescopio que tiene más aumentos pero un campo de visión más chiquito ya va a estar viendo en la misma dirección si quieren que quede todavía mejor alineado su telescopio apuntador con su telescopio principal lo que podemos hacer es ahora repetir el proceso volver a hacer todo lo mismo pero cambiando ahora así al ocular de mayor aumento en este caso este es 10 milímetros este telescopio tiene 400 milímetros de distancia focal 400 entre 10 son 40 entonces con este ocular son 40 aumentos repitiendo el proceso puede quedar bastante más preciso puede quedar bastante más precisa la alineación y bueno entonces a grandes rasgos ese es el procedimiento muy bien pues eso funcionó bastante bien como pudieron ver pudimos observar en el telescopio apuntador las luces invertidas del anuncio espectacular y al mismo tiempo ya lo estábamos prácticamente observando en el campo de visión del telescopio entonces el procedimiento es bastante sencillo sugiero que lo practiquen lo que hice para este video fue básicamente desalinear el telescopio apuntador a propósito y después volver a hacerlo entonces pueden hacer el ejercicio varias veces una sugerencia importante es que antes de cada sesión de observación que vayan a hacer verifiquen que su apuntador esté alineado con su telescopio principal porque muchas veces cuando lo guardamos en las mochilas o en las cajas en las bolsas la misma bolsa el mismo material que contiene en su telescopio va a ejercer fuerza sobre el telescopio apuntador y simplemente lo va a sacar de posición entonces es una práctica importante ver que su apuntador esté alineado siempre antes de empezar a hacer la observación en este sentido es conveniente entonces que saquen su telescopio cuando todavía sea de día porque si van a tener que repetir el proceso se va a complicar un poco si se hace de noche y creo que eso sería todo espero que les sea de utilidad el video si tienen alguna duda por favor déjenla acá abajo en la caja de comentarios estoy muy pendiente y no me tardo mucho en contestarles generalmente más temas para sugerencias de temas para videos dudas respecto de otras cuestiones astronómicas estoy pendiente entonces la caja de comentarios está a su completa disposición soy Rafa de AstroCamp espero que el video les haya servido muchas muchas gracias y nos andamos viendo en un próximo video hasta la próxima chau chau